Y hace algunos días nosotros hablamos en nuestro programa, ¿verdad?, en Mundo Magazine, acerca de una iniciativa que está tomando el Manchester City, el famoso club inglés, de llevar el soccer a gente de bajos recursos. Pues aquí mismo, nosotros en la Florida, en la Florida Central, tenemos también un club de fútbol o soccer, ¿verdad?, que también hace eso. Y en esta oportunidad tenemos a su director deportivo, el señor Orlando de la Torre, que nos va a estar hablando un poco acerca de qué es lo que hace, cómo ayudan, la historia de ese club de fútbol. Orlando, bienvenido a Mundo Magazine. Gracias, gracias por tenerme este día contigo. Ok, Orlando, entiendo que ese club, el club de Deltona, es el club más antiguo que sigue en funcionamiento en toda la Florida Central. Sí, en realidad, este Deltona Youth Soccer Club fue fundado en 1981 y actualmente es el club más antiguo que está en vigencia en la Florida Central. O sea, que tienen historia, pero estuvieron a punto de cerrar hace unos años. Sí, desafortunadamente el mal manejo de diferentes dirigentes causó el debacle del club y llegamos a tener un número muy, muy, muy bajo de miembros. Ahora, en este momento tienen casi mil niños entrenándose a nivel deportivo ahí en el club, ¿cierto? Sí, actualmente tenemos aproximadamente cerca de mil niños en los cuales hay de diferentes niveles competitivos, recreacionales, en los cuales tenemos muchas divisiones y edades. ¿Qué puede hacer el niño ahí o qué hacen los niños ahí? Bueno, nosotros básicamente, nuestro deporte es el fútbol, pero hay diferentes programas en los cuales ellos están envueltos, especialmente los niños de colegio superior o high school. A ellos nosotros los tenemos en programas como mentores, que nos ayuden a ser mentores para los niños más pequeños. Y ellos trabajan en diferentes programas, en las academias, en los campamentos de verano, en los campamentos de invierno. Los envolvemos para que sean parte y sean mentores y ejemplos para los jugadores más pequeños. Y eso los aleja de las drogas, ¿cierto? Sí, de las drogas, de tantas cosas que ofrece la calle. Nosotros tratamos y mantenemos a nuestra juventud bien envuelta en el programa. Y esto nos ayuda mucho. O sea que no es solo soccer, no es solo fútbol, que van a ir a jugar dos o tres días a la semana. Tienen posibilidad también de hacer otras funciones para mantener a los niños lejos de la calle, y sobre todo los padres que trabajan los dos y llegan, a veces llegan tarde a la casa. Exactamente. Muchos de estos niños son parte de estos programas. Nosotros también estamos creando programas en los cuales estamos exponiéndolos para que sean vistos por entrenadores universitarios y terminen jugando en la universidad. Bueno, ya tú sabes, del Tona. Háblanos un poco de del Tona como ciudad. Porque en el año 1982, del Tona era una ciudad dormitorio alejada de Orlando. Ahora no. ¿Cuántos habitantes tiene del Tona ahora? Del Tona fue fundada en 1972. Era una comunidad pequeña, pero tuvo un crecimiento increíble. Actualmente son casi 100,000 habitantes en la ciudad de del Tona. Ok. Ya lo sabes. Tienes oportunidad de que tu hijo practique deporte. No hace falta que seas rico ni que tengas muchos recursos. Puedes ir hablando. Orlando, ya tenemos 20 segundos. Un mensaje a los padres y a los muchachos que te están viendo, seguramente del club. Solamente quiero agradecerle al grupo que trabaja con nosotros, a nuestro presidente, a Travis Owens, a nuestro vicepresidente, Jim DeRico y John Thompson, que ha sido un grupo espectacular que está trabajando junto con la ciudad para ofrecer a toda nuestra comunidad un ambiente de fútbol que ayude a toda la comunidad. Y a los muchachos que te están viendo. Que sigan practicando el deporte. El fútbol es algo hermoso y disfrútenlo. Diviértanse. Orlando de la Torre, director deportivo de Del Tona Youth Soccer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Orlando. Gracias a ti. Más en Mundo Magazine. Al regreso.